¿Qué es la fórmula distributiva? Que sea lo más democrático posible, contemplando las realidades de las pequeñas empresas, de las empresas regionales y también estimulando el esfuerzo de los grandes exportadores. Esto un poco lo presento de esta manera porque hay un criterio de que toda la distribución se tiene que hacer en criterio de past performance o de antecedentes exportadores. Nosotros creemos que siendo el Estado quien tiene que fijar los parámetros para la distribución, tienen que hacerse en un criterio de equidad, de bien común y no se puede de alguna manera favorecer a los grandes capitales o a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas o de las empresas del interior que tienen situaciones diferentes. Aquellas grandes empresas que históricamente en Argentina, por una cuestión del acceso a los puertos, se han radicado principalmente en Buenos Aires o Rosario. Para hacerle un poco el pantallazo a la gente que no está en el día a día y quizá ni siquiera sabe de carne, recordémosle qué es la cuota Hilton y por qué es preciado y por qué es interesante tener un cupo para acceder a esta cuota. La cuota Hilton son 29.500 toneladas que hoy le concede Unión Europea a Argentina con aranceles disminuidos en un 20% para cortes de alta calidad. Entonces, la empresa que más cuota recibe tiene mejores posibilidades de integrar el negocio por ese diferencial de aranceles. Creo que en otras décadas fue aún más determinante porque no estaba la participación de China como destino comercial y participación en volumen como tiene hoy, pero aún así tener este diferencial en cuanto a aranceles coloca a las empresas en desigualdad de condiciones. También ocurre si fijamos como antecedente únicamente de exportación el volumen exportado entre aquellas empresas que tengan China y la que no tengan, porque hoy China representa más del 50% del volumen exportado por Argentina. Seguramente esto habrá que definirlo a más tardar en enero o febrero porque el sistema de adjudicación ya está vencido, lo hemos prorrogado de común acuerdo todas las partes y lo prorrogamos en un periodo donde la cuota no se cumplía en su totalidad. Ahora lo tenemos que empezar a definir cuando ya hay apetencias por recibir cuota, porque con la mejora del tipo de cambio hoy participar del cumplimiento de la cuota Hilton es parte del negocio y parte interesante del negocio. ¿Cuántos años hace que no se cumpla la cuota en totalidad? Mira, el último periodo finalizado el 30 de junio estuvimos muy cerca con aproximadamente mil toneladas que quedaron pendientes de esas 29.500, pero estuvimos algo así entre 10 y 12 años incumpliendo con esta cuota de aranceles diferenciado producto de que el negocio no era rentable, producto de las políticas públicas aplicadas a la ganadería. Bueno, para cerrar, ¿qué ven ustedes para el 2019? Bueno, yo creo que cerramos un año atípico, en los números cerramos muy positivo, con buena faena, con buen volumen exportado, con muy buen tonelaje de exportación, pero con un nivel de rentabilidad en toda la cadena muy exiguo, con precios deprimidos, y que la sequía en el primer semestre, más este problema económico generalizado del segundo semestre, van a incidir en la oferta ganadera para el año que viene. Entonces, veo un comienzo de año con precios en suba, que la cadena lo necesita, el ganadero necesita que suban los precios, como también lo necesita el carnicero. Pero que, indudablemente, van a afectar en las faenas del próximo año, y necesitamos también una recuperación de precios internacionales para que el combo de exportación cierre buenos precios internacionales y buen tipo de cambio. Hasta ahora, siempre cuando tuvimos precio internacional, no teníamos tipo de cambio interno, y ahora que tenemos tipo de cambio, no tenemos precio internacional. Alguna vez necesitamos el combo completo para que esto sea absolutamente positivo.